Bro, la mejor serenata del mundo, ya sabes, a romper, no me a romper, pues, va. Ay, ay, ay mamá, ay mamá, ja, suénalo, 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 suénalo. Muevelo aquí, muevelo allá, muevelo aquí, muevelo allá, muevelo aquí, muevelo allá. Y las maracas, muevelo allá, muevelo allá, muevelo allá, muevelo allá, sauroso, aguapachoso. Cuando llegué yo, me miraste y lo noté, yo ya voy para allá, con tu fin y me explote, y un pasito aquí, y un pasito allá, tu manito aquí, y mi manito allá. Muevelo aquí, muevelo allá, muevelo aquí, muevelo allá, huela aquí, muevelo allá, huela 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 allá. Ay, taquiti, taquiti, taquitita Muévela aquí, muévela allá Muévela allá, muévela allá Muévela aquí, muévela allá Cuando llegue yo, me miraste y lo noté Yo ya voy pa' allá, con tu filín esclote Y un pasito aquí, y un pasito allá Tu manito aquí, y mi manito allá Hoy se da, hoy se da, tú lo sabes, claro está Baila así, baila así, baila así Hoy se da, hoy se da, tú lo sabes, claro está Baila así, baila así, baila así Uy, ay, taquiti, 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 taquiti Muévela allá Muévela allá, muévela allá Muévela allá, muévela así, baila así Muévela allá, muévela allá Muévela allá, muévela allá Muévela allá, muévela allá Muévela allá, muévela allá